...inicio a la sesión de la fecha, 3 de noviembre del año 2014. Me informan que hay algunos problemas con el internet, pero estamos en proceso de solución. Sin perjuicio a eso, vamos adelante con la sesión. Le pido a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Proaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario entonces damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta de la sesión anterior. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por una niña. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, las mismas que le voy a dar lectura. La primera de ellas es una carta remitida por la Asociación Judía de Beneficencia y Culto de 1870. Estimado alcalde, nos es muy grato dirigirnos a usted para transmitirle nuestra felicitación más calurosa por su victoria en las recientes impecables elecciones democráticas en las que ha sido reelegido alcalde distrital de Miraflores por los ciudadanos de este hermoso distrito limeño. Como todos los miraflorinos, nos sentimos contentos y con sensación de tranquilidad por continuar usted en la Alcaldía. Nuestra comunidad, de sus humildes posibilidades, siempre se ha esforzado en colaborar en lo que ha podido con el gobierno distrital. Lo que deseamos seguir haciendo, más cuando un amigo se encuentra al frente de él mismo. Con nuestros mejores deseos de éxito, salud y bienestar para usted, su digna familia y para todos los habitantes del distrito, los saludamos muy atentamente. Naohol Zatman, presidente de la Asociación Judía de Beneficencia y Culto de 1870. La otra comunicación es remitida por la Embajada del Reino de Marruecos. Estimado alcalde, de mi mayor consideración, es particularmente grato dirigirme a usted en la oportunidad de saludarle muy atentamente y hacerle llegar mis más sinceras felicitaciones con ocasión de su reciente ratificación en el cargo como alcalde de la Municipalidad de Miraflores. En tal sentido, permítame reiterarle nuestras felicitaciones por tan merecido reconocimiento a su destacada trayectoria y expreso el deseo de esta misión diplomática de seguir trabajando en el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación existente entre nuestros países. Al expresarles nuestras sinceras congratulaciones y renovarles nuestros mejores deseos de éxito, en esta importante misión hago propicia la ocasión para expresarle la seguridad es mi más alta y distinguida consideración. La otra carta es remitida por la Embajada de la República Árabe de Egipto. Estimado alcalde, por medio de la presenta le hago llegar mis más cordiales saludos y a la vez tengo el honor de expresar mis felicitaciones por su reelección como alcalde de la Municipalidad de Miraflores 2015-2018. Así también le deseo todo el éxito en su gestión y expresarle a nombre propio y de la Embajada nuestro deseo de continuar trabajando con la misma disposición y ánimo para seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que existen entre las naciones. Aprovecho esta oportunidad para reiterarles las seguridades de mi más alta consideración. Atentamente, Ahmad Salama, Embajador de la República Árabe de Egipto. La siguiente carta es una carta remitida por el Grupo RPP. Señor Jorge Muñoz, alcalde del Distrito de Miraflores, de nuestra mayor consideración. Nos es particularmente grato dirigirle la presente para saludarlo y a su vez compartir con usted y sus colaboradores el gran éxito obtenido con el evento Oxígeno Vinilo Fest, realizado el último fin de semana en el Parque Salazar, ubicado en su comuna. Este evento, pensando para los amantes de la música en su esencia, superó nuestras expectativas en cuanto a asistencia de público, intercambio de experiencias musicales y lo más importante, se convirtió en la reunión de fanáticos musicales más importantes del país. Hemos marcado un hito en los eventos musicales de todos los tiempos, convirtiéndonos en el primer gran festival de Lima que reúne a los conocedores de la música de todos los tiempos, asegurando el entretenimiento y compartiendo la cultura musical. Queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento a usted y todo el equipo humano de la Municipalidad de Miraflores que hizo posible la realización de este evento. No podemos dejar de mencionar la excelente disposición y compromiso que recibió el equipo de producción del evento por parte de cada trabajador de la Municipalidad. Celebramos el éxito de Oxígeno Vinilo Fest junto a ustedes y sabemos que esta será la primera de muchas más alianzas estratégicas entre nuestras empresas con el fin de brindar bienestar, entretenimiento y cultura a la comunidad. Nos despedimos de usted, deseándoles muchos éxitos en la gestión y seguro que seguiremos en contacto para futuras alianzas estratégicas. Atentamente, Carmen Román, gerente de Marketing Corporativo del Grupo RPP. La otra comunicación es la carta dirigida por el regidor Luis Molina Arlés solicitándosele concedida licencia del martes 4 de noviembre hasta el 15 de noviembre del presente año en virtud a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades por lo cual solicita que se ponga en conocimiento del Consejo Trital de Miraflores. Es todo, señor alcalde. Bien, antes de pasar a la siguiente estación vamos a poner este último punto a conocimiento de todos los miembros del Consejo y vamos a votarlo para ver si pasa a la orden del día. Hay una solicitud formulada por el regidor Molina propongo que pase a la orden del día y lo dejo en consideración de los miembros del Consejo. Si así lo aceptan, exprésenlo en señal de conformidad. Ha pasado a la orden del día. Entonces, seguimos ahora con el decurso normal de la sesión. Adelante, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe? No habiendo informes. Pregunto si ha habido algún tipo de pedido por escrito. Ningún pedido por escrito, señor alcalde. Salvo el que ya se le dio curso. Entonces, no tenemos más temas en esta estación. Vamos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que establece beneficios tributarios a favor de los vecinos de la avenida Ricardo Palma del Distrito de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto de ordenanza, sin más expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por librerías Crisol, consistente en 3.033 libros para la Biblioteca Ricardo Palma, con un valor total de 37.682 nuevos soles, a efectos de formalizar la misma, cuyas características se detallan en la documentación sustentatoria, que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin más expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que modifica el acuerdo de consejo número 075-2014, de fecha 13 de octubre del año en curso, únicamente en el extremo referido al artículo 4º, a efectos de precisar, que se encarga el despacho de alcaldía durante el periodo comprendido entre el 12 al 16 de noviembre del 2014, a la señorita regidora Rocío Patricia Andrade Boteri, en atención a la licencia concedida al alcalde de Miraflores, quedando subsistente el mencionado acuerdo en los demás mencionados. Asimismo, aprobar la licencia solicitada por el teniente alcalde, Carlos Salarco Proaño, durante el periodo comprendido entre el 3 al 15 de noviembre del año en curso, por motivos personales y de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. A debate. Si no hay debate, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto, si no se expresar, no señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Aprobar la licencia solicitada por el regidor Luis Molina, por el periodo del 4 de noviembre al 15 de noviembre del año en curso, por motivos personales. Ofrezco uso de la palabra. Ahora, si no hay nadie que quiera debatir, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresar, no señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más puntos, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a solicitar al pleno del consejo que se sirva en exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de lo solicitado, o de lo expresado, si no se expresaron, no señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.